Estamos viviendo un año complicado y muy difícil. Sin duda, las fiestas navideñas serán distintas, pero lo que no cambiará serán nuestros deseos de felicidad para familiares y amigos. Y una forma de materializarlos es regalando un libro. Con un libro podemos viajar a países exóticos, descubrir nuevas culturas, acercarnos a personajes históricos. Es tan importante y ayuda tanto leer. Ya lo decía Santa Teresa. Lea y conducirás. No leas y serás conducido. Aunque últimamente se dice que esta frase no fue pronunciada por la Santa de Ávila, pero, como dicen los italianos, sinón he vero e ventro vato. Además, en estos tiempos por los que estamos pasando tan difíciles, sería muy importante que en la medida de nuestras posibilidades colaborásemos con los pequeños establecimientos, en este caso con las librerías, comprando un libro. Lógicamente, yo os recomiendo mi última novela, Juana de Castilla. La historia de una mujer que pudo ser la reina más importante de su tiempo y, sin embargo, se vio privada de todo. ¿Cuántas cosas nos podría contar doña Juana de las navidades vividas en la soledad del palacio de Tordesillas, donde la tenían encerrada? Estoy segura de que su historia os emocionará. Soy María Teresa Álvarez y os deseo una muy, muy feliz Navidad.